Hola que tal mi nombre es José Vásquez y hoy te presentamos personajes bíblicos Hoy hablaremos de Abednego, nombre babilónico de Azarías, uno de los tres compañeros de Daniel en Babilonia Daniel 1.7 junto con Sadrach y Mesach lo nombraron para el servicio real de Nabuconosor Daniel 2.49 Cuando los tres rehusaron adorar la estatua de oro que se levantó, se les condenó a morir en un horno de fuego Daniel 3.13.22 Dios intervino para salvarlos Daniel 3.24.26 y sus puestos le fueron restituidos Daniel 3.30 Su fe ha sido ejemplo para los judíos y para los cristianos Hebreos 11.33.34 Gracias por ver este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, comparte enderezares favoritas Dios te bendiga, permiso